En una gesta digna de ser llamada heroica, apenas el pasado sábado los reboceros de la Piedad le hicieron honor a su nombre y fueron ellos quienes terminaron embistiendo a los toros de Nesa, para ganar por tercera vez en su historia el boleto de retorno al máximo circuito. Sin embargo, los rumores de una posible salida de la franquicia a plazas como Irapuato o Veracruz han puesto inquieta a la afición, que opina que el equipo debe quedarse por el arraigo e incluso se han acercado ya a buscar ayuda divina. Pues la piedad creó raíces aquí en la ciudad, la sociedad está pues contenta, socializada con el equipo y sería injusto que los directivos por ganarse una lana más se lo lleven a otra ciudad. Claro, unidos en oración, pues nosotros unidos, ya Dios va a determinar, nosotros oramos, oramos, oramos y que por piedad se quede la piedad en la piedad. Con el panorama lleno de dudas y sombrío, por su parte las autoridades municipales dejan en claro que buscarán por todos los medios disponibles convencer a la directiva y a la liga de mantener a los reboceros en la plaza, a sabiendas de la importancia que significa para el estado de Michoacán, contar con ese respaldo. Las declaraciones que se han tenido por parte de la directiva siguen siendo que se van a quedar en la piedad, que su intención es quedarse aquí en la piedad, que los reboceros son de la piedad y continuarán en la piedad y nosotros confiamos en ese sentido. He podido tener en plática con la directiva el día de hoy, quedamos de reunirnos, pero principalmente primero para felicitarlos por el esfuerzo y por el trabajo realizado con este equipo y segundo por reiterarle la disposición de este gobierno municipal de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el equipo pueda continuar aquí en la piedad. Que la gente en las diferentes partes de México se den cuenta que en Michoacán hay muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, que podemos tener dos equipos en primera, en nacional o en la liga MX y que hay cosas que presumir de Michoacán. Los piedadenses demandan un mensaje claro a Decio de María y a la liga MX y es que si fueron capaces de levantar la cúpula más grande de América Latina y la tercera más grande del mundo, son capaces de aumentar el aforo al Juan N. López, lo que sea necesario para poder jugar en el máximo circuito. Si en su tiempo se pudo construir una cúpula que es ejemplo a nivel Latinoamérica del mundo, con muy pocos recursos y con manos solamente piedadenses, creo que tener tres mil lugares más en el estadio sería algo que de algún modo podría decirse que pueda ser sencillo y más si hay la colaboración de todos. Este es el estadio Juan N. López, lugar que se encuentra en el ojo del huracán por no poder cumplir con las exigencias de la liga MX de contar con un aforo de 20 mil aficionados, situación que le impediría hasta el momento a los reboceros de la piedad poderse quedar aquí, en esta plaza. Sin embargo, otra de las reglamentaciones que tiene la liga es que el equipo que hacienda deberá mantenerse en la plaza al menos un año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!